Música Señores, ahí vimos con Suma Salud, como seleccionar una buena nectarina, fruto para mi, yo no lo conocía, pero bueno señores, cada día uno aprende algo nuevo y alguien que tampoco lo conocía, que es mi amigo el doctor, el oftalmólogo Tomás Vargas, está con nosotros y él me dice, yo no la conocía, doctor, cada día aprendemos algo nuevo Así es Pablo, yo pensé que toda era melocotón Sí, pero no, al parecer que no doctor, así es que, qué bueno doctor, que pudimos enseñarle algo, pagarle lo que usted va a hacer por nosotros ahora, que es enseñarnos mucho con respecto a este tema de oftalmología, la vista, los ojos, y doctor, ya tenemos preguntas inmediatamente, usted sabe que tenemos hoy tema abierto a todas las personas, señores el teléfono está en pantalla, en las redes sociales, en nuestro número de whatsapp también, pueden hacer las preguntas al doctor Tomás Vargas, él es oftalmólogo con respecto a esta área de la medicina Doctor, alguien nos pregunta y nos dice, que qué es esto del ojo aragán o el ojo vago, que qué es, que él ha escuchado pero no sabe lo que es Bien, el ojo vago Pablo, es cuando uno de los dos ojos tiene un defecto visual o una enfermedad visual que les resta visión Por ejemplo, un niño, antes de los siete años, que tenga una miopía de alta graduación de un ojo y del otro ojo no tenga nada normal, pues el cerebro adopta la visión del ojo bueno y anula la visión del ojo borroso Entonces, ese ojo no desarrolla el eje visual, el eje visual empieza en el ojo, pasa a través del nervio, vienen entonces unas fibras que van desde el nervio óptico hacia la corteza del occipital Y si no hay visión, es como un órgano, como un músculo, un brazo que no se ejercita y se atrofia Y así mismo se atrofia la visión Por eso que hay muchos niños en las escuelas que pueden estar viendo de un solo ojo, nunca lo llevan a un especialista de la vista Y este niño puede desarrollar ojo vago, por lo tanto se recomienda a los padres que vayan con sus hijos Cada año debe de llevarlo a la evaluación oftalmológica, así también como la evaluación dental, debe ser antes de empezar el año escolar Doctor, y eso es importante, miren, yo voy a hacer una historia con respecto al ojo vago Yo sufro o tengo ojo vago, yo me enteré a los 20 años, a los 20 y pico de años, que un día me hago así en el ojo bueno, como que me pica Y cuando abro, trato de ver, yo veo borroso con el otro ojo, voy al oftalmólogo y me dice, mira tú tienes ojo vago O ambliopía, que es el término médico Y mira, yo le preguntaba si tenía tratamiento, y me dice que, bueno, que si yo hubiese hecho a temprana edad, antes de los 5, 6, 7 años Sí, porque el cerebro aprendía y obligaba al ojo a aprender a ver Y entonces a mi hija, a todas mis hijas, yo las revisé desde pequeña para que no cometeran ningún error Que no vivieran la misma situación Y una de mis hijas, doctor, tenía ambliopía Cuando digo tenía, es porque ya no tiene Le hicimos los parchos, que hay un tratamiento que es con parche Bueno, me gustaría que usted le explicara, doctor Y ya ella, hace un año, el doctor le dice, no, la niña desarrolló su visión Correcto, lo que se hace es obligar al ojo que tiene mayor defecto visual y corregir ese defecto Por ejemplo, un astigmatismo, una hipermetropía o una miopía Se le pone un lente en el ojo, o sea que corrija y haga ver bien ese ojo vago O ese ojo defectuoso y se parcha el ojo bueno Sí Entonces, hay diferentes métodos dependiendo de las escuelas Puede ser una semana entera con el ojo parchado Sí O puede ser intermitente un día el ojo parchado, el otro día libre Y así Pero dependiendo de la escuela, pero todos llevan al mismo resultado Que es el ejercicio del ojo malo para que se convierta en bueno Ya lo sabe, por eso es que le llaman ojo vago, no se desarrolla, hay que ponerlo a trabajar Tenemos una llamada, buenos días Hello, buenos días Hello Sí, hola, ¿de dónde nos habla? Buenos y santos días, Pablo, te quiero mucho Amén, gracias, igual, adelante, ¿de dónde nos habla? Oye, al doctor, quiero preguntarle de una doble Para ver qué él me dice o qué dice para que todo el mundo lo oiga y lo vea y atienda Lo que es Yo quiero saber, yo quiero saber por qué lo sufro La coreotinitis, coreotinitis muscular Si tiene, si qué es y si tiene cura Eso es todo, que Dios me lo bendiga a todos Amén, gracias por su llamada Bien, la coreotinitis es una inflamación de la retina Y macular es porque la mácula es el mismo centro de la visión Donde uno percibe la más nitidez, o sea, formas, colores Es el lugar donde los conos están en mayor abundancia En la retina hay conos y bastones Los conos son los que disiernen colores, formas Y los bastones lo que hacen diferencia de claridad y oscuridad O sea, tono de grises, mejor dicho Entonces, hay enfermedades como por ejemplo la toxoplasmosis La toxoplasmosis es un parásito que le acusan a las palomas, a los gatos de tenerla Cuando usted se contamina con la toxoplasmosis Se aloja en diferentes puntos Uno de ellos, de esos puntos es el útero de la mujer Y le puede producir abortos a repetición en mujeres que quedan embarazadas Si tienen ese toxoplasma en el miometrio Puede producirse quistes en el cerebro Y producir entonces como si fuese un tumor Síntomas de tumores cerebrales Y eso es un quiste que se produjo por una inflamación Ahora bien, si afecta el ojo va directo a la mácula Y ahí se produce entonces una gran cicatriz Y produce entonces una sombra en ese ojo Que la gente tiene lo que se llama escotoma en medicina Y es que uno le mira la cara a la gente Le ve todo alrededor, menos los detalles de la boca Los ojos y ese tipo de cosas Puede ser que no los reconozca inclusive la persona Aunque lo vea el cuerpo pero no tiene la cara Rápidamente, ¿tiene tratamiento esto? ¿tiene cura? Después que se produce ya una cicatriz Ya no tiene reversa O sea, hay que tratar, evitar De que ese toxoplasma afecte la retina Otra llamada, buenos días Sí, buenos días Hola, ¿de dónde nos habla? De Pablo Omeya En el autopista Duarte, kilómetro 18 Bienvenida, adelante Yo estoy llamando porque yo tengo un niño de 3 años Que tiene miopía Y tiene el ojo O sea, el niño casi no tiene visión de un ojo Me le están mandando hacer mucho estudio Ok El doctor cree que el niño pueda recuperar la vista O algo Bueno, sí, buena pregunta Y precisamente Qué bueno que usted llevó a su niño Tempranamente Al especialista de la vista Debido a que hay tiempo De desarrollar su visión Hay muchas enfermedades Que pueden producir Por ejemplo, últimamente Se están descubriendo Deformidades de la córnea Que se llaman queratoconos Que son desviaciones Que tienen forma de enderezarlo Con una cirugía de anillos Indrestromales Si es una miopía simple Y un astigmatismo simple Con unos lentecitos Su hijo desarrolla su visión Pero tiene que tratar De que ese niño no se quite el lente Porque en la medida Que él usa su lente permanente Él va a desarrollar su visión correctamente Y cuando sea adulto Tiene la posibilidad De que con los diferentes métodos quirúrgicos Que hay con láseres Y otros métodos modernos Pueda operarse Y no usar lentes en el futuro ¿Cuándo, hasta qué edad Cuando hablamos de madurez En lo que son los ojos La visión, doctor? ¿En qué momento ya se habla de madurez Donde ya los problemas Son un poquito más graves O bueno O los tratamientos Ya son un poquito más complicados ¿A qué edad Se acaba de ser la madurez del ojo? Sí, se estima que a los 7 años 7 años Ya se consigue la madurez total Por eso hay que tratar De desarrollar la visión De los niños Antes de los 7 años Ya sea con el tratamiento De la ambliopía O ya sea con las correcciones De gafas Es importante eso, señores Padres, oigan, escuchen esto A los niños hay que llevarlo Al oftalmólogo temprano Cada año Cada año No, y ahora, Pablo, existe Lo que se llaman Especialista de niños Sí O oftalmólogos pediatras Sí, sí, sí Que son los que conocen Las enfermedades propias De los niños Y cómo desarrollarlas Vamos a ver, doctor Aquí me voy para WhatsApp Dice Hola, ¿qué pasa si siento Los ojos arenosos Y lagrimeo? Bien Pueden deberse a varias A varias causas Ahora, últimamente Se está viendo mucho Resequedad ocular Ojo seco ya Sí Es una enfermedad De la superficie ocular Ok Debido a inflamación De los De las glándulas De los párpados Que son los que producen La lubricación del ojo Ok Con mucha frecuencia Ahora se están Inflamando Y dejando de producir Una adecuada lubricación Produciendo síntomas Muy desagradables De ardor Hidratación Resequedad Sensación de cuerpo extraño Y eso se trata Ya eso hay una especialidad En oftalmología Que es el ojo seco Y se debe de tratar Con gotas lubricantes Con antiinflamatorios Para esas glándulas A veces tratamiento térmico Masajes de los párpados Ya hay un especialista De ojo seco Que tratan A estas enfermedades Otra llamada Buenos días Bueno, buenas Buenos días Sí, hola ¿Dónde nos habla? Sí, de sabana perdida María Hola María Adelante Sí, una persona Que tenga queratocono Ya diagnosticada Malo Sí, la escuchamos La escuchamos Sí, una persona Que tenga queratocono Ya de muchos años Diagnosticada Está sujeta siempre A usar lentes de contacto Duro Y pregunta Bueno, y para Aprovechar esa pregunta Porque tengo una Aquí en WhatsApp Me preguntan Que si eso es hereditario El queratocono Correcto Bueno, el queratocono Es un adelgazamiento De la córnea Y puede adelgazarse Ya sea en el centro O ya sea en la periferia Y entonces Esto produce una deformidad Cuando la luz Entra al ojo Entra totalmente Distorsionada Y no produce Una imagen correcta En la retina Por lo que Tiene que Tiene que tratarse Tempranamente Como hay un adelgazamiento Es por un problema Congénito O un efecto mecánico Que la gente se rasca Gente con alérgica Por ejemplo Empieza a rascarse Los ojos con los dedos Dándose fuerte Y eso deforma la córnea Entonces Para tratar el adelgazamiento Y la debilidad De la estructura De la córnea Existe un tratamiento Que se llama Crosslinking Que es riboflavina Más una luz De cobalto Que adhiere Esa riboflavina A la estroma De la córnea La endurece Y evita que siga Progresando Y mejora la visión También existen Anillos intraestromales Que enderezan Esa córnea torcida Y mejoran la visión Ok Sobre la pregunta Si debe de usar Lentes de contacto Siempre Puede ser Que se sustituya Después de los anillos Intraestromales El duro Por un lente blando Y mejora Considerablemente La visión Ok Me pregunta en Whatsapp Cuando una persona Tiene catarata Cuando debe ser operado Una catarata Es la pregunta Si ya las cataratas Anteriormente Las cataratas Se operaban Cuando la persona Estaba ciega Pero ya Debido a las Tecnologías modernas Que hay Con lentes intraoculares Que pueden corregir Los defectos visuales Y hacer Que las personas No tengan que usar lentes Por lo tanto Ahora cada día Más temprano Se operan las cataratas Porque Una catarata Te quita calidad En la visión Puede ser que tu veas Tu veas casi 20-20 Pero una visión Distorsionada Una visión De poca calidad Entonces la gente Después que se quita Esas aberraciones ópticas Que producen Esa catarata La imagen Es más correcta Los colores Son más correctos En high definition Doctor En alta definición Correcto Entonces por eso Cada día Es más temprana La cirugía Tenemos otra llamada Buenos días Buenos días Hola ¿Dónde nos habla? Yo es Santo Domingo Bienvenida Adelante Que yo tengo Un ojo Que veo Muchas minitas Y fui donde El especialista Me mandó Una sonografía Y que Dije que La retina Dije Que se está gastando La retina Dije por los años Y yo lo que tengo Son 58 años Dije Ok Gracias por su llamada Una muchachita Una muchachita Es cierto Preocupe Y molétese con él Que le digo Dije por los años Una mujer tan joven Es una ofensa Una ofensa ¿Y cómo el doctor Le dice eso a una mujer? No debe de ser No debe de ser Vamos a verlo doctor Mire En la parte de atrás Del ojo Hay una gelatina Que se llama Cuerpo vitrio Ok Y esos son hilos De proteínas transparentes Que cuando ellos Se desprenden de un lado Se encogen como si fuese Un elástico Y se producen Grumitos Pequeños Que pierden la transparencia Lo que era transparente Se vuelve gris O negro Y entonces Cuando la luz atraviesa Esas opacidades Que le decimos En medicina Flóculos vítreos Entonces produce Esa sombra Que muchas personas La ven como una mosca Que se mueve Moscas volantes Le decimos Pero pueden ser Como hilitos Cabellitos Muchos Hay muchos Que tienen bastante Hay otros Que tienen menos Y la mejor medicina Que hay para eso No hacerle caso Porque eso No se trata con nada Ahora hay un láser Que cuando son muy gruesas Uno le dispara A ese grumo Y lo dispersa Lo hace más pequeño Para que la persona Lo vea menos Y se llama Vitreolisis Es un tratamiento Sumamente nuevo Aquí en el país Solamente hay un láser La tenemos allá En el instituto Contra la ceguera Es un tratamiento Novedoso Para eso Doctor Nos preguntan por Instagram Lina Nalis 23 Buenos días Una persona puede tener Estrabismo Por causa de una subida De la presión arterial Arterial Estrabismo Se puede producir Por una parálisis De un nervio Extraocular Producido Por una Por un Una isquemia cerebral O sea que pudiera ser Si puede ser Si se le sube la presión Se le rompe un vaso capilar En el cerebro En un lugar donde está El núcleo del movimiento De uno de los músculos del ojo Y se le puede producir Una parálisis O sea una desviación paralítica Que es un estrabismo paralítico Por un derrame cerebral Por una hipertensión ¿Se trata esto doctor? ¿Se pudiera ayudar? Si se puede Si se reabsorbe con tiempo Se trata Puede reabsorberse Y desaparecer la parálisis Tenemos una llamada Buenos días Buenos días Hola ¿De dónde nos hablas? De Santo Domingo Bienvenido Adelante Doctor una pregunta Para el trasplante de córneas ¿Qué tiempo se dura Para ese trasplante? ¿Trasplante de córneas? Si Bueno el tiempo Es un asunto Que no se puede definir Porque en el país Hay un banco de córneas Que es de centro láser El doctor Juan Valle Y su hijo Juan Francisco Y casi no hay córnea Porque no hay una política estatal Que obligue a las personas A donar su córnea Cuando fallece Las córneas que se implantan Mayormente vienen de Estados Unidos De San Diego Ya en el Pacífico Entonces Esas córneas cuestan Alrededor de mil dólares Mil cien dólares a veces Dependiendo de la calidad Y de cuán temprano Sea El fallecimiento De ese donante Entonces Depende de la lista De espera Que tenga Y de cuán rápido Puedan llegar Esas córneas Como lo suplen Por eso A veces la lista de espera Dura años Esperando Esperando una córnea De un donante Que tenga La cantidad de células Adecuadas Si Porque también Que ser donante Significa que usted Es compatible O sea Son dos cosas Que tiene que hacer Una persona que muera Que donen las córneas Y que esas córneas Sean compatibles Con contigo En el asunto De las córneas Hay menos compatibilidad No hay menos Porque son tejidos Abasculares Totalmente No es tan importante El tema Exactamente O sea Que me pueden Una córnea De cualquier persona Que pudiera funcionar Correcto Vienen de Estados Unidos Que uno ni siquiera Así es Es cierto Totalmente cierto Tenemos que hacer una pausa Doctor Cuando agradecemos Señor Tenemos muchas preguntas En Instagram En Twitter En los teléfonos Sigan llamando señores Que trataremos de contestar La mayor parte de ellas Regresamos ahora